Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Estoril Le gritando a lo básico Márquame mi frío Ahí la piedra Brotizado Que es el Brotillapéu 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 Pues tendrás cumbia tol Oye, oye 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 Ella quiera Oye 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 PINCHO AMBÉ Respeta, respeta Puras mamadas Y volvemos con la cumbia Es el corte BOTIZADO MORTILLERI LOS DEMENTES NEL VILLAMOS CREO